¿Es cierto que los gatos siempre caen de pie? ¿Es solo un mito o hay algo real detrás de esta sorprendente habilidad felina? En los próximos minutos, vamos a desentrañar este misterio, explicando cómo lo hacen, cuál es su estructura física que les permite caer de pie y, lo más importante, si realmente siempre lo logran. ¡Acompáñenme! ¿Por qué se dice que los gatos caen de pie? Desde que el gato se convirtió en nuestro fiel compañero, hemos escuchado una y otra vez que, sin importar desde dónde caigan, los gatos siempre aterrizan de pie. La verdad detrás de esta afirmación tiene mucho que ver con la anatomía y los reflejos de los gatos, que son impresionantes. Pero antes de entrar en detalles más técnicos, pensemos, ¿cuántas veces hemos visto vídeos de gatos cayendo desde diferentes alturas y cómo, por arte de magia, aterrizan con gracia y sin problemas? Esta capacidad conocida como el reflejo de enderezamiento es lo que le permite a los gatos reorientarse en el aire. ¿Cómo funciona? La magia detrás de este fenómeno tiene una explicación científica. Lo que pasa es que los gatos poseen un reflejo llamado reflejo de enderezamiento, que se activa automáticamente cuando detectan que están cayendo. Es como si su cuerpo tuviera un sistema interno de ajuste que les permite girar sobre sí mismos en pleno aire para asegurarse de que sus patas toquen el suelo primero. Todo comienza con la cabeza. Tan pronto como el gato siente que está en una caída libre, gira la cabeza para orientarla hacia el suelo. Una vez que su cerebro ha identificado cuál es la dirección hacia abajo, su cuerpo entra en acción. La columna vertebral del gato, increíblemente flexible, se dobla y gira, permitiendo que la parte superior del cuerpo siga la dirección de la cabeza. Luego, las patas traseras se alinean para completar la rotación, preparando al gato para caer de pie. Este proceso es rapidísimo y ocurre en tan solo fracciones de segundo. De hecho, un gato puede enderezarse completamente en una caída de tan solo 30 centímetros. ¡Impresionante! No question mark. Para entender completamente por qué los gatos tienen esta increíble habilidad, es esencial analizar su estructura física. Empecemos por su columna vertebral. Los gatos tienen una columna extremadamente flexible, lo que les permite girar y torcer su cuerpo en el aire con facilidad. Esta flexibilidad se debe a que tienen más vértebras que los humanos, lo que les da una mayor capacidad de torsión. Otro punto importante es la clavícula flotante. Los gatos tienen una clavícula que no está directamente unida a su esqueleto, lo que les proporciona una libertad de movimiento impresionante en las extremidades delanteras. Esto, junto con sus músculos ágiles, les permite mover sus patas delanteras rápidamente y reorientar su cuerpo durante una caída. Ahora bien, no solo la agilidad es clave aquí, sino también las patas del gato. Los gatos tienen almohadillas en las patas, que funcionan como amortiguadores naturales. Estas almohadillas ayudan a distribuir el impacto cuando aterrizan desde una altura considerable, lo que protege sus huesos y articulaciones de posibles lesiones. Aunque claro, si la altura es demasiado grande, esto puede no ser suficiente. Pero, aquí viene la gran pregunta. ¿Siempre caen de pie? La respuesta corta es, no siempre, pero casi siempre. Todo depende de la altura de la caída. Si la altura es muy baja, el gato podría no tener tiempo suficiente para girar completamente su cuerpo. Si la caída es demasiado alta, aunque el gato logre caer de pie, el impacto podría ser tan fuerte que lo lastime. De hecho, hay un fenómeno curioso llamado el síndrome del gato paracaidista, que ocurre cuando los gatos caen desde alturas extremadamente altas, como desde balcones de edificios altos. Aunque logren caer de pie, la velocidad que alcanzan durante la caída es tan alta que pueden sufrir lesiones graves. Sin embargo, lo interesante aquí es que los gatos que caen desde alturas intermedias, como entre el segundo y el sexto piso, suelen salir mejor parados. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo suficiente para girar completamente su cuerpo y extender sus patas para ir a desmortiguar el impacto. Otro aspecto fundamental en la capacidad de los gatos para caer de pie está en su oído interno, específicamente en los canales semicirculares, que son los encargados del equilibrio. Estos canales envían señales al cerebro del gato, indicándole la orientación de su cuerpo en relación con el suelo. Gracias a esta información, el gato puede ajustar su postura rápidamente para prepararse para la caída. Además, el oído interno no solo ayuda en caídas, sino también en otras proezas acrobáticas de los gatos. Es la razón por la que pueden caminar con tanta precisión sobre superficies estrechas, como barandillas o estantes, y mantener el equilibrio sin problemas. Un sentido del equilibrio impecable. Es inevitable hablar de gatos y caídas sin mencionar uno de los mitos más populares. Los gatos tienen siete vidas. Aunque esta afirmación es más una creencia popular que una realidad, sí es cierto que los gatos tienen una increíble capacidad para sobrevivir a caídas que serían fatales para otros animales. Sin embargo, esto no significa que siempre salgan ilesos. La habilidad de los gatos para caer de pie no los hace indestructibles. Aunque su cuerpo está diseñado para soportar caídas de altura moderada, hay límites. Las caídas desde alturas muy bajas pueden no darles el tiempo suficiente para enderezarse. Y las caídas desde alturas extremadamente altas pueden causar fracturas, lesiones internas o incluso la muerte. En resumen, los gatos tienen una asombrosa capacidad para caer de pie gracias a su reflejo de enderezamiento, su estructura física única y su oído interno. Sin embargo, esta habilidad tiene sus limitaciones. Aunque los gatos pueden sobrevivir a caídas impresionantes, no siempre están libres de peligro. Así que la próxima vez que veas a un gato caer, ya sabrás que hay todo un mecanismo natural en juego, desde la cabeza hasta las patas, que lo ayudas a aterrizar con gracia. Si te gustó este vídeo y quieres aprender más sobre el fascinante mundo de los gatos y otros temas curiosos, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!